Acompañándolo acá a Villa General Begrano, una reunión muy amena entre amigos, entre familias conocidas de esta actividad y del espacio de Juntos por el Cambio con Rodrigo de Loredo para continuar una gira que se viene haciendo por toda la provincia, por cada una de las localidades, las localidades donde estamos relacionados y con propuestas relacionadas a la producción, al turismo, al sector agropecuario, al sector industrial. Se está haciendo un buen recorrido para fortalecer, sin duda, el radicalismo para fortalecerlo y lograr el máximo conocimiento posible y para el año que viene tener realmente algo para ofrecer de una manera distinta a la gente. La gente no va a elegir el año que viene entre lo mismo. Va a pedir dirigentes capacitados, dirigentes informados, que conozcan, que sepan la realidad de donde están parados para que cambien esta situación que estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que ir, obviamente, y estar a la altura de las circunstancias de lo que la gente necesita y va a elegir. Un momento complicado este. No sé si la gente tiene espacio para pensar en el 20-23, digo, por lo cotidiano, por lo que está pasando. Vos misma lo decís. Estamos pasando un momento complicadísimo donde la gente, menos que menos, se va a poner a elegir o a votar o a escoger en lo mismo de siempre. Entonces la gente va a elegir cuando le ofrezcamos algo distinto. Ahí recién se va a interesar. Y es lo que nosotros tenemos que lograr también por el bien del país. Estamos muy cansados de ver la misma historia a nivel provincial 24 años. A nivel nacional yo tengo 37, pero te puedo decir que desde la recuperación de la democracia para adelante yo no había nacido en el 83. Y de ahí para adelante estamos viviendo errores tras errores. Cada vez son más las crisis económicas, cada vez son más cerca las crisis económicas que vive el país. Entonces la cantidad de gente que se nos va del país, de jóvenes que se van en busca de un futuro mejor, que a veces está relacionado con lo económico, pero a veces no están relacionados con lo económico, sino con la situación que se vive, con la realidad de cada día, con los tejidos sociales que se han roto en este último tiempo, con la falta de incentivo, con una educación que cada vez nos deja chicos que entienden menos lo que leen, con una actividad y un desarrollo que deseamos y nunca se dio porque la pobreza es tremenda en nuestro país, en nuestra provincia. Entonces a veces está relacionado esa huida de los jóvenes, ese éxodo de los jóvenes, está relacionado con lo económico, con búsqueda de un trabajo y otras veces no tanto. Así que hay que recomponer todo eso. ¿Tiene aspiraciones a ser candidato a legislador el año próximo? Mira, hoy yo creo que estamos trabajando en lo principal que es conocer Calamuchita a fondo. Yo nunca he hecho nada improvisado. Cuando me tocó ser intendente de la Cruz y gracias a Dios todavía tengo ese honor, lo hice conociendo la realidad de mi gente y gracias a Dios nos fue bien. Hemos logrado cambiarle la cara al pueblo, hemos logrado otra impronta y hemos logrado obras históricas que se están llevando a cabo que realmente también hace 30 años que se deseaban. Y lo mismo quiero que pase a nivel departamental o a nivel provincial. Yo quiero hacer un aporte, no quiero que me vengan y me digan, bueno, vos sos el candidato a una cosa o a la otra, porque al de arriba se le ocurre. Sino que realmente lo que uno haga sea un aporte para la gente, por el bienestar de todos, que haya una renovación. Necesitamos eso en Calamuchita también porque hace 24 años que viene gobernando a nivel provincial y obviamente representándonos un legislador del mismo partido político. Y esa alternancia la tenemos que elaborar también y vamos a trabajar para eso. Así que, en primer lugar, vamos a trabajar de esta forma. Vamos a seguir conociendo la realidad del departamento, visitando todas las semanas una localidad distinta, hablando con el sector privado, hablando con el sector público, con colegas, concejales, intendentes, jefes comunales. En eso estamos muy involucrados por ahora. El año que viene, o a fin de año, será el momento para decir, sí, quiero ser tal o cual cosa, me gustaría ser tal o cual cosa. Pero hoy me parece que también hasta es una falta de respeto, es una locura decir quiero ser candidato a algo cuando la gente está viendo cómo llega a fin de mes o viendo cómo guarda el auto para que no se lo lleven de la casa. La inseguridad que estamos viviendo es terrible, lo que te decía recién, los tejidos sociales, también la educación, el déficit en materia de oferta de profesionales que vamos a tener de acá a 10 años se va a notar y va a ser tremendo. Y eso es la agenda que tenemos que tener nosotros.